¿Qué tal amigos, amigas? Todavía sigue coleteando el asunto de Tropping the Color, ese evento en el cual pues había una gran ausencia. Estamos hablando de los duques de Sasse, del príncipe Harry y de Meghan Markle. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho un experto real, del cual ya hemos hablado habitualmente de él, sobre su ausencia que según este experto va a lamentar de por vida. Vamos a ver por qué dice eso, creo que es bastante importante. Él sabe perfectamente cómo se mueve todo esto en la casa real británica y la verdad que es bastante interesante su opinión. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Así que si os parece, vamos a ello. Vamos a ver qué ha dicho este experto real. Al fijar el titular de The Mirror, uno de los medios digitales del Reino Unido más seguidos e importantes, el príncipe Harry lamenta no asistir al Tropping the Color en medio de vínculos militares. El príncipe Harry se arrepentirá de no asistir a Tropping the Color en medio de la relación distanciada entre él y Meghan Markle con el resto de la realeza. Ya no hay marcha atrás, ya lo he hecho pecho, ¿no? Como se suele decir. Tropping the Color el sábado, también conocido como el desfile del cumpleaños del Rey, pareció ser un éxito absoluto. Sin embargo, faltaron algunas caras notables el príncipe Harry y Meghan Markle. Lo curioso de todo esto es que ellos llevan dos años que no aparecen. La última vez fue en el año 2022, sí fueron. En el año pasado no fueron, 2023 y este tampoco. Entonces, por la misma regla de tres no entendemos por qué no han ido, porque se dice que no, es que ya, no, no, no son príncipes o miembros de la realeza desde el año 2020. ¿Por qué fueron en el año 20, 21 y 22? ¿Y en el 23 y 24 no? Hombre, esto queda raro, esto queda raro. Bueno, en fin, fue un momento histórico para la familia real, ya que era la primera vez que Kate, la princesa de Gale, aparecía en público desde diciembre del año pasado en medio de su batalla contra el cáncer. Sin lugar a dudas, si los Ases no estuvieran separados del resto de la familia real, lo más probable es que hubieran asistido al evento. En cambio, se cree que pasaron el fin de semana en su casa de Montecito, California. Bueno, evidentemente yo no creo que fueran a venir. Si os fijáis, ha estado hace poco él aquí, en Europa me refiero, ha estado en el Reino Unido. No ha ido a ver al Paz, no ha ido a ver a Kate, no ha ido a ver el hermano. Estamos hablando de que han faltado los últimos eventos importantes, como incluso la coronación del rey, no fue Meghan Markle. Evidentemente, ni se les espera, ni nada por el estilo. Está clarísimo que no iban a acudir a este evento. Y el comentarista real, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones, Richard Williams, cree que el duque de Sarses se arrepentirá de no haber asistido a los actos del día en celebración de su padre, el rey Carlos III. Eso es lo que él piensa. ¿A qué acontece todo esto? Hombre, yo creo que está claro, ¿no? El día que falte el padre dirá, bueno, ¿ahora con qué cara voy yo a su funeral? ¿Con qué cara voy yo? O sea, no voy cuando está en vida a las cosas importantes de él, a los eventos importantes de él y de todo el país, y voy yo ahora, o sea, va a jugar un papel, va a desempeñar un papel bastante importante el príncipe Harry en aquel día, en el día ese, que es un tema complicado. Pero, a ver, quiero ponerme en todas las posiciones y evidentemente me gustaría saber qué va a hacer Harry dentro de X años, o sea, no lo ha sido dentro de muchos. ¿Va a ir falsamente a darle el pésame a quién? Sí, a Camila no lo puede ni ver. Con el príncipe William, con su hermano tampoco. Kate Jack, con lo que pasó también entre ella y Meghan, imaginaros. No tendría ningún sentido que fuera. Entonces se lo tiene que pensar, porque las cosas llegan más pronto que tarde, y más y menos tal y como está el padre, con 76 años, es verdad que lo del cáncer seguramente se pueda recuperar y no haya problema, pero bueno, siempre que está pendiente, varios años ahí con un efecto secundario, en fin, todas las cositas. Bueno, según este experto real, creo que cuando se trata de asuntos militares, Harry siempre se ha interesado. Creo que él, sin lugar a dudas, ve la forma en que se produjo la ruptura con la familia real, lo cual, como digo, en mi opinión, él es culpa de los ases. ¿Vale? En la opinión de él, y yo creo que mucho opinamos igual, puede llevar más o menos razón en algunas de las cosas que han contado en Netflix, en su libro autobiográfico Spare, en la memoria. Sí, pero, ¿que eso se debe de quedar en la privacidad? También. Sin embargo, Harry y Meghan adoptaron un punto de vista diferente, como detalló el duque de Sasse en Spare, donde detalló cómo sentía que él y su esposa no eran apoyados. Bueno, Faye Williams continuó, sabemos que querían una disculpa de la familia real por la forma en la que fueron tratados cuando eran miembros de alto rango de la misma. Ciertamente no la obtendrán, pero creo que habrá una cierta cantidad de arrepentimiento. El comentarista real también señaló que el ejército ha sido una parte muy importante en la vida de Harry. También comentó que sentía que sería natural si Harry tuviera un sentimiento de arrepentimiento. Sin embargo, cree que Meghan, por su parte, se sentiría indiferente si asistiera a una ceremonia como Tropping the Colors. Bueno, también comentó que no tiene idea de si Meghan lo vería o no, pero no cree que significaría mucho para ella. Yo no creo que Meghan, o sea, está... Yo creo que se le ha dejado claro. O ellos o yo, y ha decidido... Harry ha decidido que ella. En fin. Además de los fanáticos realos que quedaron impresionados por la apariencia majestuosa de Kate en el evento, ella y los hijos del príncipe William, George, de 10 años, Charlotte, de 9, y Luis, de 6, también deleitaron a la multitud. El príncipe Luis, conocido por sus adorables expresiones faciales sin filtro, la verdad que me ha encantado cómo bailaba el son de la música, en los eventos reales no decepcionó el sábado ya que se le vio bostezando, haciendo mueca y bailando alegremente. Bueno, son cosas de niños, yo creo que esto se entiende, ¿no? Estaría bueno que se le pudiera reclamar también al pequeño que haya estado bailando, bostezando, lo que sea, ¿no? Bueno, en relación a lo que estaba diciendo de este experto real, ¿no? Al final yo creo que la vida pone las cosas en su sitio y yo lo que sí me plantearía a día de hoy ya siendo Harry, si yo fuera Harry, es si no acudes a nada de tu familia, importante, que ya no solo es para tu familia, sino para tu país, si no acudes, si luego fallece tu padre o fallece algún familiar, digo el padre porque es el más mayor, ¿vale? de sangre me refiero. Luego entiendo que no vas a ir al funeral, ¿no? ¿Para qué vas a ir? O sea, ¿con quién vas a quedar bien? ¿Con los británicos? ¿Es por Camilia que no te soportas con ella? ¿Es con tu hermano? ¿Es con Kate? ¿Con quién? O sea, no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. ¿Con tus sobrinos que no los ves? ¿Ni tampoco dejas que se vean entre primos? En fin, todo muy turbio. Yo, sinceramente, si fuera él, o me decido y ya corto el rey con todo, o intento ir a ver a mi padre, en este caso, que él vaya a intentar ver a su padre, ¿no? Si no lo veo muy complicado, porque ese día llegará. Ojalá llegue dentro de muchos años, de 20, de 10, de 15, dentro de muchos años, pero ese día llegará y luego veremos qué hace. Veremos qué hace porque se va a quedar bastante incómodo, una situación bastante incómoda, porque todos van a ser una piña y él va a venir de nuevo y, bueno, cara a Megan. Lo dejará solo, no lo acompañará. Le hará también ese feo a su marido, ¿no? De dejarlo solo en un momento tan duro. En fin, lo iremos viendo, lo comentaremos aquí. Espero, eso sí, dentro de muchos años, que gocen de muchos años por delante y que dé tiempo a una reconciliación, que lo veo muy difícil, ¿eh? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.